En esta especie de mercado encontraréis estos grillos a montones. ¿Por qué? Porque de aquí la gente viene a buscar un grillo campeón que se cargue a otros como la lucha, la pelea de los gallos, pero en versión saltamontes. Se ven a muchos vendedores de grillos que los asustan para que el que vaya a costar, el que vaya a comprar, vea cómo se defiende el grillo en cuestión. Gracias.